¿No les ha pasado que usualmente cuando están caminando ven anuncios de edificios que dicen se vende flats, se vende en este caso duplex o departamentos triplex? Mira hasta el final del video. Entonces por ejemplo los flats son departamentos que tienen por ejemplo sala, comedor, dormitorio o baño todos estos incluidos en un solo nivel. El duplex es en este caso por ejemplo una vivienda o departamento que tiene dos niveles y entre piso en piso interconecta una escalera. Y el triplex es una vivienda o un departamento que tiene tres niveles y puede interconectar ya sea una escalera o también un ascensor. Bueno espero que os aprendí algo nuevo, compártelos si te interesa y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.